recientemente vimos el apple event este es un evento muy esperado año tras año por toda la fanaticada de los equipos de apple fanáticos claro porque son apple fans esperando el famoso y esperado iphone 15 que vino en varias versiones ahora entre una versión nueva tenemos el iphone normal el iphone 15 está el iphone plus que te acuerdas que lo habían dejado de utilizar esa terminología del plus que era más grande porque se introdujo el pro max y tal entonces tenemos el iphone el iphone plus el iphone pro y el iphone pro max son cuatro modelos hasta ahora ahorita sacan otro a mitad de camino hasta ahora son esos cuatro disculpa esa esa estrategia se la copia se copiaron a samsung no de eso de dividir el s max y más o menos que era iphone 1 iphone 2 iphone 3 y 4 no pero recuerda que el 3 el 3g el iphone 3g sí claro el iphone 3 y el 3 el 3g que fue una aparición del 3 está el 3 que fue la tercera versión y después viene el 3g con la tecnología de la antena 3g para más rápido y le dejaron el flash que cambiaron porque el 4 también tenía una versión 4 ahí fue que vino el 4s el 4s el 4s después 5 5s y así no pues después yo con el 6 pusieron el 6 el 6s y el 6s plus el plus fue el mismo iphone pero con la pantalla más grande que ahí sí fue por el tema de la competencia con samsung galaxy que era que estaba haciendo con mucha competencia en ese entonces porque vinieron los galaxy s pro si los no tengo la pantalla grandota la gente quería un equipo con la pantalla grande porque el iphone la crítica la única crítica que ha sido consistente en el iphone era que era muy pequeña la pantalla y eso fue una obstinación de jobs que decía que un teléfono para ser para conservar la propiedad principal de un teléfono debe ser manejable con una mano un equipo muy grande tú tienes que usar la mano además tenían el ipad sí no no pero él lo decía precisamente por él por el iphone sea si un teléfono celular yo no puedo manejarlo con una sola mano es poco funciona lo práctico que yo con una mano puedo manipular pero también hacer una pantalla más grande era matar el ipad también que al final pasó si entonces por eso fue que tú en la solución que buscaron los diseños del iphone era bueno si queremos más pantalla y queremos que sea funcional en la mano vamos a hacerlo más largo y no tan ancho como no va a crecer proporcionalmente sino que lo vamos a incrementar hacia hacia arriba de las celulares que son más largas el iphone que más largo pero al ser no ser tan ancho es más manejable en una sola mano esa es la idea porque este y yo murió y le dieron banda a eso que sucede el iphone 15 ahora un vino con ciertas actualizaciones por lo que yo le digo a los usuarios de iphone el que tenga el iphone 14 no vale la pena cambiarlo porque las diferencias son mínimas las actualizaciones que tiene el iphone 15 el 15 son mínimas en comparación con el 14 que es lo más trascendental que tiene el iphone 15 primero por un lado aunque no es lo más potente tecnológicamente es algo que va a marcar un antes y después y es el tema de que el dispositivo lightning sea va a dejar de funcionar el de apple y ahora se unió a la estandarización de life del usb tipo c explícame eso que por qué si recuerda que aportó una batalla con europa por el tema del dispositivo del con el del usb que aportenía el de ellos muy bueno no era no es un cable malo el light y el tono de ellos pero era exclusivamente de apple no se utilizaba en ningún otro dispositivo no sé el sueño de sitio correcto si vida sí pero que no sé hay unos acuerdos internacionales de estandarización para salvaguardar la integridad del consumidor porque como posible no tenga cinco equipos electrónicos y tú vas a tener a tener cinco cables diferentes en lugar de tener uno utilizarlo con el que tú tengas a mano se estandar y se había estandarizado los usb uno mejor que otro tal se llegó al acuerdo al unísono de estandarizar en el tipo c versión 3 que muy muy rápido muy práctico y europa le exigió a apple que para poder introducir sus dispositivos en la unión europea en todos los países europeos tendría que someterse a la estandarización del tipo c si no no iban a poder eso fue ahora si eso eso fue anteriormente por eso sacaron una versión si sacaron una versión del iphone 13 hay una versión que tiene tipo pero en américa entera siguió con el light ahora el iphone 15 ahora todas las unidades viven tipo c para no tener ese ese problema verdad ya son todos tipos ya lo asumió como estándar y ya murió el tipo c no sabe que por el tema ambiental que hablaron mucho el light por el tipo por el tema del medio ambiental hablaron mucho de eso de que los dispositivos ahora el equipo supuestamente no viene con el cargador solamente viene con el cable punto un cargador tiene que comprarlo tú que ya te lo venden por el aporte del medio ambiente ellos que no la van a incluir en tu compra y que cuál es el aporte de no incluir un cargador no que supuestamente si ustedes se utilicen menos porque se supone que tú tienes un equipo anterior tiene un cargador si tú vas a comprar un nuevo para qué te va a entregar otro cargador la gente que tiene el plástico que tienen 6 7 por el tema del plástico y también por el tema de la energía que eso genera un calor y coño pero quién sale ganando ahí a porque te vende el equipo a igual costo y el ecosistema el medio ambiente el medio ambiente así pero deberían rebajar esa lo que dejaron de invertir en la construcción de millones de cargadores deberían rebajar en el costo está rebajado está rebajado sí cuesta 899 dólares el iphone a partir de los 899 del 800 dólares el iphone hasta los 1500 creo que no sé qué pasa actualizaciones que disculpa porque tú dices bueno ellos dicen que si tú compras uno porque tú tienes el otro quien dijo eso o sea no 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 que si tú tienes por ejemplo si tú tienes si tú compras un iphone y ya tenés otro tú tienes un cargador ahí eso es el que tenga otro pero el que no va a comprar un cargador y punto bien claro tú lo puedes adquirir igual dicen ellos que en lugar de yo agarrar y hacer 100 millones de iphone nuevos con 100 millones de cargadores donde la mitad de esos compradores ya tienen adaptadores verdad para que yo voy a replicar eso y que tú ves que en cada casa hay 10 15 5 6 adaptores rodando porque cada vez que compran un dispositivo viene uno dicen no va a ir sin el dispositivo el que necesite uno que vaya y lo busque eso para que tú tengas exactamente el adaptador que tú necesitas claro y les recomendamos que sea por seguramente por la compañía en sus recomendaciones pero que ahora hacemos responsables y si si se dan el equipo por estar conectarlo conectando tú sabes tú sabes que ellos tenían esas 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 eso ellos tenían eso en el dispositivo anteriormente con el light cuando tú buscabas uno que no era original de de apple los dispositivos identificaban este tipo este lighting original puede dañar el equipo te mareaban ahí eso era forzando a comprarle uno de los de ellos genuinos que en lugar de cortarte por ejemplo 300 pesos te costaba 1300 inclusive 1300 perdón mentira te costaba 3000 pesos un cable iphone cuesta 3000 pesos porque no sabía estamos hablando de 45 dólares exactamente o sea el un lighting de mil pesos es uno falsificado está el falsificado malo de 300 pesos que tú lo conecta una vez y el otro día no te funciona en el iphone y uno una uno carabelita bueno o sea uno falsificado bueno te cuesta 1000 1200 pesos y se te carga el dispositivo pero no es de apple si tú vas a comprar uno original te cuesta 3000 caña 3500 pesos que pasa en el iphone 15 vi las actualizaciones que vinieron importantes de mi punto de vista o destacables son las siguientes aparte del 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 conector usb tipo c el iphone 15 trajo una modificación en su cámara más bien en la lente en el teleobjetivo porque la cámara sigue siendo de 48 megapíxeles igual que el 14 por eso digo que los cambios no son muchos pero el el teleobjetivo más grande que tenía más amplio que tenía el 14 era de 77 milímetros el nuevo tiene 120 milímetros y aparte de eso el zoom era de 3x ahora en el iphone 15 de 5x óptico para la fotografía tiene un zoom óptico de en lugar de 3x de 5x y el dispositivo vino con algo innovador que trae un botón de acción convirtieron el botón del sonido del mute o sea que es un botón botón ancestral por decirlo de alguna manera del iphone que lo único que hace mutear el teléfono o desmutear el teléfono pero es práctico es práctico y más con los mensajes que te mandan sí que hay que bajarlo de una vez entonces pero ellos agarraron y convirtieron ese botón en un acción voto un botón de acción aparte de mutear eso tú puedes presionarlo ahora el botón y va a ejercer una acción que esa acción tú la configuras en el dispositivo lo que tú quieres hacer si tú quieres sacar la la linterna sala en la lámpara convertir en foco si tú quieres accionar la cámara si tú quieres abrir muy bien está eso es la primera vez que vemos eso en un celular un botón costumizable en samsung yo no creo que no no por un botón físico su primera vez pero costumizable si sí primera vez eso está muy bien eso 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 las por ejemplo copian de esa de están cambiando la tecnología de las cámaras profesionales por ejemplo de fotografía que todos casi todos los botones de las cámaras profesionales son costumizables tú puedes ponerlo a hacer funciones variables está exacto entonces ahora cuando tú buscas por ejemplo la pantalla creció un poquito más tú sabes que la pantalla del iphone te cubre del iphone 3 y el 14 te cubre como el 83 por ciento de la pantalla sabe que tiene un noche que no es pantalla que le hicieron lo que se llama la isla que ahí le pusieron animaciones pero ahora cubre hasta un 89 por ciento o sea que llega más al borde del dispositivo y otra cosa en la estructura innovadora es que le pusieron titanio en el borde entonces tú sientes el dispositivo ahora más ligero que eso es toda la cosa que se ha hablado mucho del iphone que pesa sí bastante pesado ahora es más ligero ahora es más ligero pero más más ligero pero más resistente si tiene titanio si más resistente pero un poquito más ligero tú lo sientes que se percibe inclusive porque un cráneo tú crees que eso porque una de las quejas del iphone es que las tantas pantallas rotas del iphone sí no pero que pero que tú sabes que eso se quejan porque es un dispositivo caro pero por ejemplo desde a mí se me ha caído a mí incontable vez y no se ha roto sin forro el no no porque es la pantalla cuando tenga foro cuando cae bomba de frente o sea el gol y la glass atrás se te rompe fácil y tú le pones el forro para proteger la parte de atrás pero esta parte de atrás es fácilmente reemplazable porque no tiene que tú tienes un riesgo por el tema de la calidad del del premium del diseño del dispositivo que es la gente que tiene iphone busca eso hay un vídeo que se ha hecho viralmente una muchacha que le preguntan qué dispositivo tú prefieres iphone o anda yo prefiero iphone y por qué no porque me da exclusividad el iphone es premium y yo no con gente que no tenga iphone dice es verdad si no pues llamo un amigo tuyo que tenga iphone hay no que no tengo saldo la movie hablando de eso de estatus porque tú sabes que está todo el mundo sabe que apple se aprovecha del deseo de pertenencia de las personas en el sentido de estatus es decir yo tengo un iphone que es uno de los dispositivos más caros de su clase pues yo estoy en cierta clase social si no son todos maracayos yo digo por experiencia particular la calidad del dispositivo yo te diría mario que son que es la mayoría que es la mayoría porque no estoy hablando de los fanáticos de los fanáticos de apple que aprovechan toda su funcionalidad eso no eso eso yo sé que no están por un asunto de estatus yo sé que no pero apple tiene más del 50% del mercado de los celulares eso es mucho entonces no todo ese 50% es un fanático de iphone la mayoría yo diría que el 80% de ese 50% del mercado son personas que utilizan el iphone solamente para llamar ver redes sociales y ya es decir no son fanáticos pero si tienen algo en común quiero un iphone porque me da estatus de acuerdo al chamaquita como llama la de aquí que está yo quiero un iphone como que llama la estamos usando mucho es una pero ok lo que te quiero decir es que pero para las personas que tengan un iphone 14 y un iphone 15 que tú dices tú dices que no vale la pena pero para el asunto del estatus los que tienen estos aparatos por estatus que vuelvo y repito son bastante quieren siempre tener el último y una vez cuando lo sacan para hacer una llamada quiere que quieren que ese iphone se identifique como que este es el último entonces si eso no se logra porque tú dices que tiene la misma característica creo que física total este tipo se el mío si la compañía entonces deja de desaprovechar esa no te voy a dar un dato no te voy a dar un dato de lo que pasa porque acuérdate que ante mario con el asunto de la cámara es muy muy fácil diferenciar el que saca un teléfono un iphone que por el diseño de la cámara no es ese es lo viejo saca uno de estos diseño de la cama de la cámara te dice a coño ese tigre está adelante adelante que para sostener eso inclusive empezaron a vender los chinos son los que me inventan camarita fake cam con con plastilina que tú la ponías atrás encima de un iphone x o un iphone xs para que simular hacer un iphone 11 12 y 13 de nuevo con las tres cámaras aunque nada más funcionaba uno porque eran falsas para el bulto pero qué pasa no pero que hay un dato maracayo en tu comentario que hay que tomar en cuenta con el tema de la utilización de ese 50 por ciento del mercado que usa por ahí compite solamente un dispositivo iphone compite con todas las compañías que desarrollan android porque recuerda que eso es como como aquí ahora abinader el iphone y todo lo demás la alianza si entonces entonces pero abinader tiene más mercado que tiene un 58 por ciento si entonces mírame qué pasa en ese comentario tú dices de las personas que utilizan el iphone tiene que tomar en cuenta lo siguiente que es el tema de la calidad la calidad se impone porque porque automáticamente yo tengo este iphone por ejemplo si yo tuviera el 11 o el 12 y voy a cambiar que incluso me ha pasado que voy a cambiar para el 14 para el 15 el mío todavía está utilizable está en óptimas condiciones y funciona entonces ese iphone no se deja de usar yo lo vendo y lo adquiere otra persona que le da uso por eso apple se ha mantenido regando en el mercado no necesariamente porque sale la mitad de la población a buscar un iphone no entiende sino por la calidad de la utilización se pone este iphone yo lo cambio y se lo doy a o se lo vendo a mi hermano mi hermano se lo da a su esposa después se lo da al hijo y se mantiene así eso no sucede con los android porque la durabilidad en el tiempo de los de cualquiera tú comparas un iphone con cualquier dispositivo android y a los cinco años el iphone da igualito pero ese android ya no es más desechable entonces eso ha hecho que el iphone indirectamente se mantenga en el mercado con la reventa o con la o con la o con el pase a la generación dentro de cinco o seis años dentro de tres cuatro años que mi hijo necesita un celular cuando viene a ver que todavía está bueno y yo se lo dejo al hijo mío en lugar de comprarle un android me entiendes entonces eso le da una ventaja a apple en el posicionamiento en el mercado que pasa los dispositivos ahora el iphone 15 recuerden que dije ya que vienen cuatro modalidades viene el iphone 15 el iphone 15 plus una modalidad se reintegra otra vez ya lo habían hecho el mismo iphone pero más grande y luego viene los la gama alta de apple porque el iphone pro que es el que trae la tres cámaras y el nuevo chip el 17 que mide solamente tres nanómetros eso es imperceptible a los humanos es una cosa increíble y entonces está el iphone 15 pro max el iphone 15 pro más que el alta gama ya con pantalla más grande ahora lo innovador que trajo el evento en la parte final marca yo no quiero dejar de mencionar lo es el apple watch ultra ya hay un ultra pero este esta nueva presentación que tiene que tira apple yo entiendo que innovó más en el apple watch en el propio iphone y no mucho más inclusive el iphone 15 está inspirado a muchas de sus actualizaciones en el apple watch increíble no al revés recuerda que el apple watch viene una inspiración del iphone en una pantalla miniatura y tal que pasa ese borde de titanio inclusive parte de lo que tiene el apple watch se lo pusieron al iphone entonces el apple watch dentro de las funciones que tiene sabe que te lee el ritmo cardíaco y tal ellos ahora apple le agregó en la pulsera que la pulsera va a ser un cargador te va a guardar carga como un banco de energía en la correa imagínate que tú tengas tu celular tu apple watch cargado que tenga tu celular cargado y no carga de un tanto por ciento guardada en la en la correa que tú puedes recargar tu apple watch o recargar tu iphone es una la otra es que la banda la corredita del apple watch va a integrar unos sensores adicionales que tienes el reloj para medir tu ritmo cardíaco y tal pero también no solamente eso sino que te va a hacer análisis cardio eléctrico del del corazón del ritmo cardíaco entonces con esos sensores tú vas a tener un detalle más a profundidad de tu salud para los ejercicios estas cosas que se hacen y todo pero a eso súmale que los mismos sensores que están utilizando para eso le agregó una nueva funcionalidad al depósito a los apple watch que es que tú vas a poder manipular las acciones del apple watch a través de gestos con la mano tienes el reloj en la mano en tu pulsera y tú configuras un gesto y ya el reloj va a hacer eso o se apaga o se prende o se pone a grabar en audio en vídeo o inclusive tú puedes configurar acciones del del apple home por ejemplo yo puedo llegar a mi casa y quiero prender las luces y yo con mi apple watch hago un gesto o si lo configuro con el portón eléctrico estoy manejando estoy llegando hago un gesto y se abre el portón eléctrico porque me identifica los gestos que hago con la mano tú a ver los muchachos ahora configurando para parecer ninja mira como yo prendo la luz en mi casa tan y la frente que evidentemente eso no lo hace a través de los gestos de los dedos sino de las de los gestos que hacen tus nervios cuando tú haces cuando tú mueves los dedos no sé el sensor detecta eso y depende del gesto que tú vas con los dedos con las manos y tú puedes ejecutar una acción distinta en el apple watch eso trae un hito nuevo porque tiene muchas funcionalidades inclusive el apple watch se convierte automáticamente como una especie de enfermero portátil que va a mantener que te va a mantener que ya se hace mucho mucho tiempo tu ritmo cardíaco y tal un histórico y tiene preocupación por la salud de la gente no eso es para tener información pero espero que es de doble vía eso funciona y eso tiene todos los sensores por ejemplo lo más interesante para mí son la cantidad de sensores que utiliza la tecnología de los de los celulares los dispositivos que eso no se está eso no se está aprovechando por los gobiernos estamos hablando que toda la gente que tenga un apple watch que toda la gente que tiene dispositivos así con la tecnología que va a implementar este este reloj inteligente verdad tú puedes vincularla con algunas informaciones servicios de estado de salud para ver la población como 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 se moviliza la movilidad y tal y todo eso lo presenta apple watch con un con un incentivo a la sociedad para que la utilice esta tecnología y los estados pueden sacarle beneficios entonces aquí apple yo entiendo que no necesariamente en en las actualizaciones físicas del dispositivo o la tecnología porque se repito son simples actualizaciones sino en la usabilidad que se le va a hacer tecnología está innovando otra vez nosotros somos la quinta pata mario herrera jose maracayo suscríbete comenta y comparte yo gui a ¡Gracias!